De cabeza se pone sobre ruedas, esta vez conociendo y practicando el patinaje. El patinaje es un deporte que en nuestro país es muy gustado tanto por niños como por jóvenes. Para conocer más sobre este deporte nos trasladamos hasta el complejo deportivo El Pulvorín, específicamente a la Federación Salvadoreña de Patinaje. Hablamos con el entrenador Carlos Hernández y él nos explica los beneficios que recrea realizar este deporte. Este deporte trae muchos beneficios a la salud, tanto cardíaco como físico, porque podemos observar que varios patinadores tienen un tren inferior bastante bonito, se definen bastante las piernas. La espalda, el abdomen y también les crea un ambiente de socialización muy bueno. Para practicarlo se necesita de mucha disciplina, resistencia, coraje y trabajo en equipo. La Federación cuenta con dos áreas, la escuela de iniciación, en donde los pequeñines se divierten patinando y van adquiriendo experiencia para luego pasar a carrera o velocidad, en donde se requiere mayor habilidad. Conversamos con tres patinadores. Por una parte, Amin Reyes, que a sus ocho añitos ya es subcampeón centroamericano y nos invita a que practiquemos este deporte. Tienen ganas acá a la Federación de Patinaje, que acá nos tratan bien y acá se divierten mucho. Pero también la valentía de los hombres predomina en el patinaje, así como Rodrigo Echegoyen, que a sus 17 años ya es todo un experto. Es muy bonito ver este deporte, practicarlo y creo que, bueno, invito más que todo a todas las personas que vengan a practicarlo porque además de divertirse se van a desestresar y, no sé, creo que pueden usarlo de diferentes formas. Y el poder femenino no se queda atrás. Ella es Stacy Reyes, quien desde muy pequeña sintió la pasión por los patines. Es un gran orgullo para el país, ya que ha sido campeona centroamericana 2010-2013, además de llevarse diversas medallas a nivel nacional y de Centroamérica. Me pareció un deporte muy entretenido, lo sentí a mí emocionante y rápido. Me llamó bastante la atención. La oportunidad de viajar a varios países representando a El Salvador, en Centroamericanos, a toda Centroamérica. Participé en una base en Colombia y, igual, gracias al patinaje, logré ir a Corea del Sur en un programa. Y no podía quedarme sin revivir lo que un día yo practiqué. Así que, como no iba preparada con mis patines, en la federación me prestaron un par y el entrenador me dio las respectivas indicaciones. Como en todo deporte y en cualquier actividad que se realiza, es imprescindible la presencia de la familia. Estos son los que, en primera instancia, nos alientan a realizar lo que más anhelamos. Bueno, es importante porque esto les enseña a que los niños sean responsables, a tener una disciplina, ¿verdad? En la vida les sirve como una guía y, ante todo, pues para que ellos tengan una buena salud. Y hoy en día es muy importante que practiquen un deporte. Ya saben, descabezados, atrévanse a sentir la adrenalina sobre ruedas. ¡Gracias!